Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Bienvenidos a Compañero de Butaca, mi nombre es Sergio Villegas Yo soy José Razúñiga Hoy es jueves 8 de marzo del 2018 Y hoy vamos a hablar del tema de los metros Vamos a comenzar por ahí, es cortito porque tenemos mucho de qué hablar hoy Vamos a describir un poco un tema apasionante Que es el origen del logotipo de los Premios Metropolitanos Exacto, si fuera usted una cafetería de sirena es ese tipo de conversaciones Que quieres saber cómo llegaron a eso También viene, bueno el típico no hay que perderse Y tenemos a Ana Francis Moore que va a hablar del tercer Congreso Nacional de Teatro Ahora sí, ella es una de las organizadoras, una reina chula Que es organizadora de este congreso Del cual intentamos hablar poco elocuentemente el episodio pasado Y toda la semana hemos tenido yo mensajes de Oye, te quiero explicar Una precisión Una precisión Entonces Ana Francis viene a precisar justamente de este tema Y vamos a rematar con una entrevista con Gabriela Saz de la obra La piel de Venus Comenzamos Queríamos hablar un poquito acerca del tema de los metros esta semana A mí se me ocurrió, como tenía que ser cortito porque tenemos muchas entrevistas Que discutiéramos un poco el origen del logotipo Para lo cual traje una alegre presentación Que aquí nuestro productor va a poner en este, ¿cómo se llama? Pues en sus pantallas Bueno, el logotipo de los metros es Tiene una historia muy bonita, la verdad Entonces por eso les quería platicar Este, de dónde nació y qué significado tiene, etcétera El diseñador de nuestro logotipo es Memo Núñez Que es un diseñador que ha trabajado en teatro desde hace mucho tiempo Y a él, que forma parte de los premios metropolitanos en muchos otros puestos Le pedimos que diseñara primero el logotipo de lo primero que existió antes De los premios que fue la Academia Metropolitana de Teatro Entonces él nos diseñó este logotipo que antes era Fuchsia Ahora ya no es Fuchsia porque dijimos que era Fuchsia que Claro Y son unas letras como muy gorditas tipo México 68 más o menos Como curvilíneas Y están pegaditas la A, la M, la D y la T Academia Metropolitana de Teatro Lo único que yo le dije Memo es Te mato si me pones las mascaritas del teatro así contentas La triste, la contenta Y te mato ¿No? O sea, todo lo que hagamos gráficamente en estos premios Tiene que alejarse justamente de esa iconografía Y entonces me propuso esto y dije sí, a la primera O sea, este dije no, no Ya está Exacto, ya está, ¿no? Y entonces luego dijimos Ok, ¿cómo va a ser el logotipo de los premios de los metros? Pero ya sabíamos que le queríamos decir perros metropolitanos Antes de pasar por años de nombres, ¿no? Pues sí, queríamos que se llamaran Los Fígaros Y ya estaba registrado Por unas peluqueras españolas Así se llama Merecidamente El premio de la peluquería española se llama Los Fígaros Es un nombre muy apropiado, creo Y mi perro se llamaba Fígaro, etcétera Esa era la contribución de Mónica Huarte Ni siquiera vi Acuso a Mónica Huarte Y entonces, este Acabamos en esta La M Yo nunca la vi Nunca lo viste, ¿verdad? Ok, esta M de los metros Pues es la M de la palabra metropolitana ¿No? Del logotipo de la Academia Metropolitana Yo dije Uno a la gente le recordaba mucho El transporte colectivo metro ¿No? Porque es como curvita y gordita O para vender hamburguesas Sí, o la M de maratón ¿Te acuerdas de la M de maratón? Exacto Y entonces Del juego, pues Del maratón Y entonces Nos quedamos ahí Bastante tiempo Y después Este Memo comenzó a jugar Con eso Y le puso como unas sombras Y unos brillos Volvió al color fusion No sé por qué Psicosis Este Volvíamos al color fusion ¿Y aquí se volvieron Alos de luz? Pues mira ¿Ves esas como sombritas? Ajá Entonces le dije Memo Oye, ¿por qué no que aparecieran Como dos rayitos de luz A través de los arcos Que hace la M? Y entonces aparecieron Esos dos rayitos de luz Y ahí comenzamos Justamente a dilucidar Que esos dos rayitos de luz Que venían de cada una De las dos onditas Que componían la M Uno representaba El teatro comercial Y el otro representaba El teatro seleccional ¿No? O sea, de como que Desde ahí comenzamos A chaquetarnos la cabeza De esa manera Y este Y ya pueden ver ustedes Como pues esto ya comienza A verse como Logotipo de los metros Porque después Desaparece Casi desaparece La M Del maratón ¿No? Exacto Y dijimos Güey, ahí está una M Entonces en el momento En que vimos Que los halos de luz Hacían una M Llegamos Al logotipo Actual Entonces el logotipo Actual de los metros Son dos rayos de luz Que vienen De una M De la M Del logotipo De la cadena metropolitana Este Y representan justamente Las dos vertientes del teatro Y la parte En la que se empalman Pues es la parte Que Que este certamen Pues atiende E incentiva Y esa Damas y caballeros Es la historia De el logotipo De los premios Metropolitanos de teatro ¿Les gustó niños? Mucho Se la voy a contar A los nietos de alguien Esto es como El tesoro del saber Pero de los premios Metropolitanos Oye No hay que perderse Esta semana Sí En la cartera De los metros Se estrena Juana y Namilio En el teatro Orientación Bueno no se estrena Esa es una de las Múltiples temporadas Que ha tenido Esto habrá triunfado Muchísisisis Y está Los días Te interrumpir Esta temporada Se estrena Exacto Exacto Está en el teatro Orientación Los jueves y viernes A las 8 Sábados 6 y 8 Domingos a las 6 Hasta el 15 de abril Este teatro Está en el Centro Cultural Del Bosque A través del Oteo Nacional Exacto Es el teatro Procenio Como de 300 400 butacas Sí El Orientación Es como el más convencional Sí Uno de los más Y es la historia De Juana Que es una inmigrante Que viaja a Londres Como a cumplir sus sueños Y la autora Y actriz Vicky Araico Con la cual Ya tuvimos una entrevista Ya salió Esa entrevista No, ¿verdad? No, apenas va a salir Saldrá Saldrá aproximadamente Vivió una experiencia Muy similar Ella como migrante Trabajó como migrante Y trabajó como indocumentada En Canadá Y después en Londres Exactamente Entonces ella Nutrió esta obra A partir de estas experiencias Le ha ido muy bien Ha estado en muchísimos teatros Y vuelve a esta temporada Y ahora forma parte De los Juegos Matos Y ha ganado muchos premios Internacionales Está como muy interesante Que la vean No se pierdan la entrevista Váyanla a ver Y ya saben Complementen su experiencia Con esto Muy bien El Hombre de la Mancha Anuncia sus últimas semanas Recuerden que ya no saben El instrumento Está en el Teatro San Rafael Exacto En la calle Virginia Fábregas Viernes, sábado y domingo Dos funciones cada día Checa la cartera Para que tengan claro Dos funciones el viernes 6.30 y 9.30 Luego hay productores Que no quieren hacer Esas dos funciones Porque hay mucha gente El viernes Que no Que sale tarde Que no llega a las A las 6.30 Un viernes está muy difícil A menos que sea como Venta a grupos O qué será Y bueno pues vayan Capaz que estas últimas semanas Se quitan Como así un día mentiras Anunció como 52 últimas semanas Y eso se siguió Y se siguió Y se siguió No creo que el Hombre de la Mancha Pueda hacer eso Porque es una producción Demasiado grande Un elenco demasiado grande Y no creo que se puedan andar Con eso de que Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y a ver si más al rato No creo Yo creo que si no la han visto Ya no la vieron Es en serio la amenaza Exacto Bueno y luego La otra que sigue en cartelera Es Bule Bule Que sigue en el Teatro Shola Yo no he visto el elenco nuevo Tú ya lo viste me imagino O no Unas partes No crean que todos La verdad No me he podido parar ahí En un rato Pero bueno Pero esta es una cosa interesante Que queríamos anunciar Bule Bule va a tener Su producción hermana En Monterrey Mismos productores O productores regios Son una sociedad Que no tengo muy clara Pero bueno Pero es lo mismo Van a ver lo mismo En una producción local Que nada más va a estar viviendo En Monterrey Con el elenco de allá Entonces si tú vives en Monterrey O cerca Entonces ahora es tu oportunidad Para demostrar tu talento Y hay audiciones El domingo 11 de marzo Y les vamos a poner un flyer Con toda la información El elenco es regio El elenco es regio Nadie aquí va a ir Se está buscando talento local Para una producción local Que va a vivir únicamente en Monterrey ¿Quién va a audicionar? ¿A Neal o la directora? ¿O sea va a ir a Monterrey Para audicionarlos? ¿Sabes que no leí ese mensaje De Whatsapp? Yo no voy Pero si voy luego Yo le voy a caer De sorpresa un día Ok perfecto ¿Y qué están buscando O digo nada más Para que la gente sepa Hombres y mujeres cantantes De 18 a 35 años Con experiencia en teatro musical Y son el 11 de marzo En el Centro Cultural Fátima Te puedes registrar En hola Arroba la gran audiencia Punto org Y aquí bueno Les vamos a poner un flyercito Para que tengan toda la información Para que si ustedes quieren ir O quieren invitar a alguien A que vaya a la audición La verdad nunca ha pasado No es común Que la misma producción Viaje a otro lado ¿No? Y si hay Oye a ver En la industria chilanga Hay muchísima gente regia Que está trabajando aquí en México O sea podrían ellos decir ¿Sabes qué? Pues me voy a Monterrey Una temporada Y a triunfar Pues estaría padre Que alguien quiera Pero los de Monterrey Que están acá Los de Monterrey Que están en Boulevard Están ya todos muy ocupados Pues O sea triunfan demasiado Triunfan demasiado Pero sí Bueno en una de esas El problema con la industria En Monterrey Es que es una industria naciente En donde la gente Que se dedica al teatro Normalmente tiene otro tipo De chambas en la mañana Exacto Entonces es difícil ensayar Como cuesta mucho trabajo Montar las obras Tardas más Porque la gente No está tan disponible Para poder ensayar las obras Estaría interesante saber Cómo va a ser la experiencia allá Cómo le van a hacer Sí Yo todavía no tengo claro Muchos detalles He estado poco informado Pero bueno Luego vengo con el chisme Pero sí sé que es producción réplica O sea eso sí se los puedo decir Ah muy bien Bueno Pues este Si les parece Vamos entonces con Ana Francis Moore Que es una de las organizadoras De este ¿Cómo dice? Tercer Congreso Nacional de Teatro Del cual intentamos hablar Sí pero yo no acabo ni la prepa Entonces no No salió fatal La vez pasada Entonces dijeron Miren Si quieren hablar de eso Invítennos Y ya les explicamos Ella es una de las reinas chulas Es muy chistosa Ana Francis Entonces pues bueno Vamos con una entrevista con ella Y después una entrevista con Gabriela Sass De La Piel de Venus Volvemos Nos acompaña Ana Francis Moore Una de las reinas chulas De Coyoacán Para precisar los detalles De esta cosa De la cual intentamos José Ra y yo Hablar la vez pasada Pero nada más no pudimos Porque nada más nos hacíamos bolas Porque no entendemos bien De qué se trata Casi no estudiamos Entonces nos costó trabajo No acabamos ni la prepa Entonces este Esto es el tercer congreso nacional De teatro Y tú eres una de las Del consejo Del consejo Este consejo Es así perena y vitalicio No, no, este consejo Es solamente para este año Se eligió en la muestra pasada Lo eligieron en las jornadas La muestra nacional de teatro Hasta el año pasado Se había dividido Básicamente en tres partes La parte de las obras de teatro Que todo el mundo vemos La parte de la discusión De la poética Que sí, tu luz está más chida Que la mía, etcétera Y la parte de la discusión política Entonces lo que se hace con el congreso Es agarrar la parte de la discusión política Y separarla Y se hace por primera vez Fuera de la muestra Y en otro espacio Entonces la muestra Yo he ido a un par de muestras Entonces se elige una ciudad Se reúnen ahí todos los teatreros Con el apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro De Limba Y del Estado que recibe Y del Estado Que es el anfitrión Y entonces hay obviamente Obras de teatro Que el público de esa ciudad puede ver También los teatreros Que vamos ahí a presentar otras obras Nos damos la chance De ver el trabajo de los compañeros Y también están estos eventos Que son como coloquios, simposios, pláticas Terapias grupales Y todo tipo de eventos Que desde hace unos años Van teniendo como una forma más ordenada Y que están buscando llegar a conclusiones Que desemboquen en algo concreto Ya son conversaciones guiadas, ¿no? Empiezan a ser conversaciones guiadas Sí, esta es una conversación Absolutamente guiada, sin duda Y la idea es que por primera vez Tenga vinculación real con instituciones Lo cual no necesariamente significa Que las instituciones hagan algo Pero sí significa que van a escuchar El resolutivo del Congreso Que lo tienen que escuchar Y que tendrían que hacer caso Esa es la idea ¿Escucharlo presencialmente? ¿O se produce un documento Que se les manda ahí con un oficio muy grande? Escucharlo presencialmente es el compromiso Y además obviamente se producirán Los documentos pertinentes Para enviárselos a las personas Que resulten electas Porque además en ese momento Todo está en veremos ¿Cómo es entonces este Congreso? ¿Cómo será? Además, perdón Todo el mundo se siente mejor Después de platicarlo Aunque no pase nada Todo el mundo Es terapia grupal Es terapia grupal, ¿no? Sí es terapia grupal Pero un poco también El intento de este tercer Congreso Es que pasemos de la terapia grupal A la concreción Pues, ¿no? Es una apuesta No necesariamente quiere decir Que lo logremos Es la primera vez que el Congreso Tiene un consejo ciudadano Hecho por artistas de la comunidad Elegidos por la comunidad Que la muestra ya tenía Un consejo curatorial Tiene un consejo curatorial De artistas elegidos por la institución Estos artistas Que conformamos este Congreso Somos artistas, académicos, etcétera No fuimos elegidos por la institución Sino por la propia gente de la muestra De las últimas jornadas Y entonces ya se va a separar De la muestra Va a suceder este año En el Centro Cultural Étnico Aquí en la Ciudad de México Exactamente Coincidentemente La muestra nacional de teatro También va a ser en la Ciudad de México Seis meses después Pero ya no están relacionados Ya no están relacionados Y es seis meses después Aunque sí los apoya La coordinación nacional de teatro No, no, no El Estado pone todo el dinero Por supuesto Nosotros ponemos, digamos Tenemos la chamba de decidir De tomar las decisiones operativas Que hay que tomar De tomar las decisiones De elegir las ponencias Que haya que elegir De acuerdo a la convocatoria Y pues de tomar las decisiones Que haya que tomar Con la bendición de la Virgen de Guadalupe Claro Porque nos queda claro Que nos vamos a equivocar Claro, claro, claro Es el primer intento Entonces pues hay todo por aprender Y todo por hacer ¿Cómo participa el Teatrero Promedio En un evento así? Primero que nada Primero que nada Es la convocatoria La lees con cuidado Es una convocatoria no sencilla ¿Dónde se encuentra esta convocatoria? Se encuentra en internet Se encuentra en el Facebook Del Congreso Nacional de Teatro En las redes De la Coordinación Nacional de Teatro En las redes De quienes formamos Este consejo, etc Si pones convocatoria Tercer Congreso Nacional de Teatro En Google Te va a aparecer Allá con eso Entonces Las fechas que son muy importantes Que hay que tener muy claras Es Se abrió el 12 de febrero El registro Las jornadas preparatorias Estatales Que esto es Una invitación Que le hacemos A todos los estados Incluida la Ciudad de México A que se reúnan Las comunidades De cada estado A discutir Qué es lo que les gustaría Que se discutiera En el Congreso Y además A elegir una persona Para que venga Becada a este Congreso Es que esa parte Siempre es importante Porque los estados Luego se sienten rezagados De lo que está pasando En otros lados Pero también es parte De los estados Organizarse Para ser parte De la conversación O bueno Al menos En esta vez así es Claro Lo que es cierto Es que hay muchos estados Presentas tu ponencia En una mesita Tipo conferencia No sé qué Echas tu choro 15 minutos Otro güey Echa su choro 15 minutos No sé qué Y luego La gente pregunta Preguntas y respuestas La que conocemos Y para poder participar Entonces se abrió Un registro Una convocatoria El 12 de febrero Que ya pasó Y van a estar recibiendo Estas postulaciones Hasta el 9 de abril Hasta el 9 de abril Pero son tres formatos De postulación Es decir Uno es así Ponencia de chomichoro Otro es Te propongo este laboratorio Para discutir estas cosas En un grupo de trabajo Y otro es Una propuesta Abierta Es decir O sea Este es el foro Este es el foro Que se te ocurra Muy bien Que esa es una propuesta Que viene más Es decir Estamos tratando De conjuntar Modelos de congresos A los que hemos asistido Porque una de las cosas Que nos hizo elegir El tema De la construcción de paz Que ese es un asunto importante Es que las cinco personas Que fuimos elegidas Para hacer el consejo Tenemos un muy buen O sea Tenemos un buen currículo De trabajo activista Entonces la primera pregunta Que nos hicimos Es por qué la comunidad teatral Eligió a cinco activistas Para ser parte De este consejo ¿No? O sea A partir de esa pregunta Justo dijimos Bueno A lo mejor justamente Es un intento que tenemos Por conectar Con lo que está ocurriendo Por conectar con lo social Más allá de resolver Nuestras propias Nuestros propios asuntos Y nos pareció muy interesante El tema de la paz Justo No tanto por hacia afuera Es decir Por supuesto que hacia afuera Es importante Vivimos en un estado de guerra Y más nos vale reflexionar Sobre la paz Pero hacia adentro De la comunidad Somos una comunidad Muy virulenta Que nos comunicamos Con las patas Pues qué les digo a ustedes ¿No? Digamos Bueno, bueno, bueno Si hemos recibido Las llamadas pertinentes En su momento Exacto ¿No? No ha sido una comunicación Amable pues ¿No? Para con los premios Claro, claro Entonces sería mucho mejor Que nos comunicáramos No quisiera decir amablemente Porque ajá Que nos comunicáramos De una manera productiva Sí Es decir Que la comunicación resulte En que quien está siendo criticado Escuche Sí Pero pues eso no puede ser Si te meten un fregadazo Claro, claro Tiene que haber una comunicación amable Pues ¿No? Una comunicación operativa Y que el resultado sea Que quien recibe la crítica Escuche Haya un diálogo Claro Se tejan puentes Y se lleguen a acuerdos Eso se llama Construcción de paz Y hacia el interior De nuestra comunidad Lo hacemos muy mal Sí Y a veces eso resulta En una parálisis Donde no vamos Ni para atrás Ni para adelante Y donde las instituciones Pasan por encima de nosotros Los políticos Pasan por encima de nosotros Y todo el mundo Hace lo que quiere Con nuestro teatro Porque nosotros Nos estamos peleando Entre nosotros Es que la organización Es una parte fundamental Y de pronto Si no logramos ponernos En un solo punto Que sería básico Una sola cosa Claro Y todos vamos hacia lo mismo Depende muchas veces La forma Es por la que nos estamos peleando Pero todos abogamos Por mejor teatro Por lo mismo Claro Por mejor teatro Por los mismos O sea por derechos sociales Por seguridad Por mejor lana ¿Me explico? Estamos abogando por lo mismo Más teatros Mejores condiciones Mejor equipo Este Técnicos decentes Etcétera Etcétera Hay igualdad ¿No? Claro Básicamente Básicamente no he oído Ningún teatrero Este Que en voz alta Digo Que se salgan los Jotos Del teatro No Al contrario Quien se queda Exacto Quien se queda Yo creo que todos abogan Por justamente La libertad ¿No? Casi todo el mundo Pero si hay teatreros Que dicen No que se vayan los Jotos Pero que se vaya ese señor Claro Que se vaya ese señor Claro ¿No? O sea ¿Cómo encontrar un punto En donde se pueda Pues este Trabajar desde la pluralidad Que somos una comunidad Muy diversa Sobre todo En una muestra nacional De teatro Pues se atiende Y asiste normalmente La comunidad de teatro Más cercana A las subvenciones Y al estado ¿No? Y existe pues Muchas otras Partes de nuestro Quehacer teatral Que nunca han ido A una muestra Nacional de teatro Ni se han enterado Ni nada por el estilo Y que también representan Pues una diversidad Ahí de opiniones Y de experiencias Que imagínate Si ya estamos peleados En las comunidades De la subvención Ahora imagínate Agregarle a toda Esta otra gente Que se viene enterando Que esto existe Y eso pues le agrega Muchísimos más sabores Al caldo Claro Tienen contemplada Esa Sobre todo estando En la Ciudad de México Hay una diversidad Mucho más fuerte Muy importante Lo que tenemos contemplado Son formatos ¿No? Es decir Formatos de discusión Que hagan Que la discusión fluya Y que Ahora sí que ponemos La mesa De una determinada manera Ahí sí Como quiera que sea Las cinco personas Que estamos ahí Tenemos experiencia Internacional En cualquier cantidad De congresos O sea Yo he estado con 1500 feministas No hay pedo mayor Que ese ¿Me explico? Claro Claro Está cabrón Es tu examen de fuego Es mi examen de fuego ¿Y qué te digo? En fin Mis compañeros Y mi compañera También han estado ahí ¿Cómo le van a hacer Ana Francis Para que estas discusiones Tienes experimentos O laboratorios Justo Llevarlos a la acción Y que no se queden Como en esta hoguera De quejas ¿No? Pues estamos justamente De entrada Bueno Proponiendo esta convocatoria En donde Todas las personas Se les invita A reflexionar Sobre la construcción De paz A partir de su trabajo Entonces ya de entrada Pues ya te tienes que frenar Y por lo menos preguntarte ¿Yo qué rayos estoy haciendo? Pues a lo mejor No estoy haciendo nada Tendría que ¿Me explico? O sea preguntarte ¿Qué onda con eso? Y ese es como El esquema general Y preguntarte ¿Qué tienes que ver Con las otras causas Que proponemos ahí? Pues ¿no? Justamente con la igualdad De género Con la diversidad Con el Este La situación De personas indígenas Migrantes Etcétera Etcétera Pues ¿no? Entonces ya de entrada Me parece que es un freno Como de A ver Deja de mirarte El méndigo ombligo ¿No? Abre los ojos Al país en el que estás Conectémonos entre ciudadanos Porque nos están partiendo el queso Pues ¿no? Entonces es una invitación De entrada A reflexionar desde ahí Y luego pues hay formatos Hay formatos de discusión Es decir Pones unas tarjetitas Pones tiempo Pones a alguien Que conduzca la discusión Etcétera Etcétera Sobre todo eso De los tiempos Yo en los congresos de teatro A los que he ido Híjole De repente No tenemos disciplina Pasan dos horas y media Y el maestro sigue hablando Y dices ¿Tú qué haces? O de repente Hay participantes Que no están en el presidium Que están como oyentes Levantan la mano Y es como si estuvieran En el presidium O sea Toma la palabra Más que una pregunta Tengo un comentario No Así es el típico Yo no voy a preguntar Cuando tengo un comentario No, no, no Siempre viene su exposición De ahí ¿Cómo tomas eso? Repartes tarjetitas Y le pides a la gente Que escriba sus comentarios Y entonces Se los pasas a los ponentes O sea Ordenas los comentarios Por temas Entonces el ponente Lee los 10 comentarios Sobre el mismo tema Y responde Si vas a escribir Tu comentario Te juro que no escribes Dos páginas y media Si no te pones su cinta Porque tienes un post-it ¿No? Ok Es decir Ese es uno de los 300 mecanismos Que existen Pues ¿No? Obviamente Los vamos a aplicar todos Es decir Ya sabemos Que los teatreros Nada más es cosa De que nos den un micrófono Y hay ojón Y luego ni eso Y luego ni eso Exacto Y este Tú estuviste ahora En el reciente congreso Que organizó Recio En las diferentes sedes Yo participé ¿Cómo se llamó? Estuvo ¿Red de Productores Independientes? Sí, sí, sí Organizaron ¿Colegio? Sí No, no, no El colegio es otra cosa La red Es una discusión De la producción independiente Exactamente Yo no estuve Estuvo mi compañía Ok Estuvieron mis compañeros Y este Una de las críticas Que le hicieron Es justamente ¿Cuáles conclusiones? ¿A qué se llegó? ¿A qué conclusiones se llegaron? Y es difícil realmente Pues llegar a una conclusión De a qué conclusiones se llevaron ¿Cómo le van a hacer Para poder Como tú dices Llevar esto a la acción? O sea ¿Cuál es el ejercicio Que los lleva a concretar? Bueno De entrada Estamos justamente Con el objetivo De sacar conclusiones Entonces a partir De los proyectos Que se propongan Vamos a ver Cómo formamos Este congreso Cómo lo acomodamos Cómo lo curamos Para acomodar Etcétera Y me parece Que tiene que haber Un trabajo muy importante De relatoría Resumen y conclusión Que ese Pues tendrá que ser justo De parte del congreso Lo que se hace En los congresos feministas Por ejemplo Que es donde más experiencia tengo Es que justo Se sacan relatorías Y luego hay una especie De reunión En donde dice Pues en tal mesa Dijeron esto En tal mesa Dijeron esto Cuáles son las conclusiones Estás 15 Porque nadie puede verlas todas Entonces tiene que haber Esa documentación Ese registro De lo que se dijo en todas Me imagino que va a haber Muchas cosas simultáneas Sí Va a haber cosas simultáneas Es decir En la mañana pretendemos Que esté todo el mundo junto Quizás con conferencias O sea Invitaremos también Dependiendo de las propuestas Y esto Invitaremos a gente A dictar algún tipo de conferencia Que sentimos que hace falta Como para tocar todos los temas Y que eso pretendemos Que sea todo el mundo Y además que sea entrada Para todo el que quepa Para toda persona que quepa Y luego ya por las tardes O después de este pedazo de la mañana Esta plenaria en la mañana El mediodía y las tardes Serán para las Siento Para las 60 personas Involucradas en el Congreso Que están becadas Etcétera, etcétera Para trabajar en grupos En meses de trabajo Etcétera Y sacar estas conclusiones Y una de las cosas Que leía que es importante Es que se invita A todas las personas Que registran O que se registran Como ponentes De esos ejercicios A también participar En los ejercicios De los compañeros Claro Para entrarle también A otros temas Que eso es súper interesante Bueno, si alguien dice Es que yo quiero trabajar En un laboratorio En donde seis personas proponen Y una séptima persona Dictamina Si ese es el laboratorio Que están proponiendo Tiene que ver Conejillos de indias Claro Pero sobre todo Los laboratorios Tienen que ver Tienen que ver con temas Entonces si hay Varias personas De varios estados Que proponen trabajar Hagamos en laboratorio Una discusión Sobre la educación Dentro del teatro Sobre cómo nos educamos En el teatro Entonces pues agarras Al de acá, al de acá Los pones a discutir juntos No hay alguien que edicte Es una construcción horizontal Lo cual es un Es mucho trabajo Sí Es mucho trabajo Es mucho trabajo Pero también tenemos Que hacerlo Es decir La comunidad teatral Somos sociedad civil O nos organizamos O nos carga el carajo Y en la época electoral Aparte hay mucha carga De esto ¿No crees que va a estar Muy permeado Este encuentro Sin duda Plática política Sin duda va a estar permeado Nada de la elección aparte Porque además se va a llevar a cabo O sea las fechas Fechas es el 21, 22 y 23 de mayo Exacto Vamos a estar a días De las elecciones Sí, todo muy enardecido Claro Claro Pero está bien ¿Ves? Porque ni modo que no veamos Las elecciones Esto que decías hace un ratito Que es muy interesante De La comunidad teatral Ya no se divide Entre los que tenemos beca Y los que no tienen beca Y los que hacemos teatro comercial Y los que no hacemos teatro comercial Y los que no Cada vez está más mezclado Y todo mundo Trabajamos un poquito En todos lados Esa camada De los que solo viven De las becas Se está muriendo Ya se están yendo Para la chingada Claro Y te lo digo Desde mi papel de becaria En este momento Pero la verdad es que Ya habemos más personas En la mixtura Pues ¿No? Somos de Chile De molipozol Entonces Tenemos que entrarle Justamente A esta discusión Yo me acuerdo Hace 15, 20 años Cuando yo salí de la escuela Que el país Estaba casi cayendo a pedazos Y veías en el teatro Unas obras Que estaban hablando Pues de la soledad En Canadá ¿No? Que dices Pues si se han de sentir Bien solos los canadienses Luego los más de allá arriba Pues más peor Pero no mamen Acaba de pasar el EZLN ¿Qué pedo? Pues ¿No? Claro Yo vengo del cabarete En donde la inmediatez De lo político Pues es lo que hay que poner En escena Me queda claro Que el teatro Tiene otras reglas Pero ya son otros momentos Es decir El teatro que vemos Tanto en lo comercial Como en lo no comercial Como en donde sea Está respondiendo Mucho más a su realidad Ese es un gran aprendizaje El teatro contemporáneo Entonces aquel teatro Donde solo estaban Los subsidiados Aquella discusión Donde solo estaban Los subsidiados Se está muriendo Las vacas sagradas Ya se murieron Nos queda una vida Y ya no está en la institución ¿Me explico? Y es una vida De mucha más participación En donde ya no es El maestro Que va y pide audiencia Con el funcionario Para que le den Un teatro Un espacio Y un presupuesto Si no ahora Tenemos que trabajar En estas convocatorias En estos modelos Más democráticos Y participativos Donde nos tenemos Que ver las caras Y llegar a acuerdos Así es Y golpear la puerta en bola Exacto Y golpear la puerta en bola Golpear la puerta en bola Que eso es muy importante Como golpeamos La puerta de Fiteatro en bola Y por eso este año Seguramente Si se van a hacer Las dos convocatorias De Fiteatro Más les vale Más les vale Como estamos golpeando La puerta en bola Y conseguimos O estamos a punto De conseguir Que se elimine El impuesto Sobre espectáculos públicos Para los espacios independientes Porque nos ponen En la Mouser En fin Si golpeamos Recio es un muy buen ejemplo De golpear la puerta en bola Los espacios Que estamos ahí No tenemos nada que ver Los unos con los otros Y en la poética teatral Tenemos unas diferencias O sea Hay unos que pensamos Que los otros somos de hueva Hay otros que pensamos Que los unos son ¿Me explico? Sí, sí, sí Pero en lo político Lo que tenemos que poner de acuerdo Nos estamos poniendo de acuerdo Para pegar en bola Y por último ¿Cómo le van a hacer Para que las instituciones Participen en estas conclusiones? O sea ¿Los van a amarrar ahí A escuchar estas conclusiones? ¿Les van a hacer un examen Al final? ¿Qué van a hacer? Pues están proponiendo cadenas Esposas Este, cuerdas No ¿Electroshock? No, bueno Es una invitación Este, un poco a fuerzas Pero también es cierto Que hay un compromiso De las instituciones Es decir De alguna manera En este momento En las instituciones teatrales Más importantes Más importantes de la ciudad Pues hay personas aliadas ¿No? Entonces O sea Estoy pensando No sé En Ángel Ancona Estoy pensando En Alberto Lomnitz En Álvaro En el Eleni Como explico Son personas aliadas Que necesariamente Tendrán que estar ahí Yo de entrada A dos personas A dos personas Que estuvieran Trabajando dos años En esa mendiga investigación Entonces La comunidad teatral Necesitamos como Asociarnos O sea Tener justamente Este tipo de organizaciones Que se dediquen A la investigación De presupuestos Que se dediquen A la observación A la vigilancia No podemos esperar Que las instituciones Funcionen Porque no han funcionado Y yo creo que Tampoco han funcionado bien Porque nosotros No funcionamos Como los que peticionan ¿No? O sea También Si el resultado De un congreso Es un manojo De quejas Y de agravios No tiene sentido Y la coladera De mi casa No sirve No tiene caso Y el funcionario Nada más se siente agredido Y apabullado Y sale de ahí corriendo Pues eso No es ninguna manera De llegar a ninguna conclusión Si esto se ordena Promete Es la invitación ¿No? A que nos ordenemos Nosotros propondremos Un punto de discusión Un punto de ordenarnos Y la idea es que Colectivamente Va a quedar muy documentado Publicado ¿Cómo vamos a poder Consultarlos después? Muy documentado Y publicado Sí Es decir Haremos relatorías De todo cuanto pase Resúmenes Etcétera Etcétera Y luego Que eso es algo Que sí ha quedado Desde las dos muestras anteriores Se sacan conclusiones Se sacan escritos Muy sucintos Yo le digo Que los puedes encontrar Justamente en las páginas De Facebook De las muestras anteriores Normalmente Estos relatos Que yo he leído Son como Las mismas personas He leído Como mucha gente Que siempre va Y que siempre opina Sobre una línea Estaría bueno ver Si se puede Recolectar un poquito Más de diversidad De opiniones De aproximaciones A la vida teatral Esto se basa en dos Desde donde lo vemos Hasta este momento Se basa en dos caminos Uno Pues sí Invitar a toda la raza A que aplique A toda la raza De todos los mundos teatrales Porque no tenemos Ese filtro Ojalá entrar a la raza Que nunca le ha entrado Y dos Pues invitar Invitar Y tratar de acompañarnos Ahorita hemos estado Como acompañando A que las jornadas estatales Ocurran A que no venga nadie De dedazo Del instituto De cultura local Sino que sea Discusiones internas Entonces pues ir Acompañando Esos procesos Ana Francis Pues que proyectazo Tú con tanta chamba Que se tener Allí en el visio No entiendo Donde sacas Horas para darle A este proyecto Pero gracias por hacerlo Pues digamos que Mi activismo Este año Está dedicado al teatro Mi activismo Hasta hace un par de años Ha estado dedicado Básicamente a los derechos De las mujeres Al feminismo Etcétera Ahora desde hace Un par de años Para acá Pues está dedicado Al teatro Al mundo de la cultura Muy bien Muy bien Entonces pues que bueno Que por fin viniste A precisar Ponernos en orden Cualquier duda Estamos a sus órdenes Porque de verdad Queríamos hablar Pero no teníamos idea De que estábamos diciendo Exacto Bueno tercero Congreso Nacional del Teatro Arroba gmail.com Ahí están las dudas Tenemos también Flyers Y flyers Que vamos a poner En la página Porque ya nos los envió Eloy Precisando cosas Exactamente Entonces me antojó Participar Exacto Sale Pues muchísimas gracias Y nos vemos Con la siguiente entrevista Pues bien Conoce 35 actrices Incompetentes Y ni la más Experimentada de ellas Tiene idea De lo que se trata No es mi suerte habitual Gracias Dios Por hacerlo una vez más por suerte Xiaomi ¡Oh! ¡Mierda! Por favor Por favor Ay a ver Bueno, chula ¿Me ayuda a abrocharme el vestido? Y ni me di cuenta de eso, y solo me costó 100 pesos, ¿puedes creerlo? A ver, a ver, ¿dónde está? Uy, se te ve muy bien, ¿cómo la sientes? Me queda perfecta. Sí, perfecto. Hola, guapo. Lo único que está esperando es el golpe, la pedazo, Kinky. Y saber si a ella le gusta. Él le está haciendo una audición. ¿Y a ella? ¿A él también? ¡Lasivamente! No, a tu escritorio. ¿Ya perdón? A ver, ¿qué piensa tu media naranja de esta obra? ¿No le encanta? Pues no. Debe estar preocupada porque te pierdas en el lado oscuro y no quiere que montes esta obra para que la gente no piense que se trata de ti o de ella. Esta obra no se trata ni de mí ni de ella. Perdón, madame. Gracias, madame. Ella lo acaricia, lo besa. ¿Te diste mucho daño, amorcito? Sí, sí. ¿Averiguaste algo de ti parecido griego? Sí, es un convenio atento. De pronto, te diste cuenta de que esta degradación era demasiado para ti. Nos acompaña Gabriela Saz de la obra La Piel de Venus. Ya iba a decir La Venus de las Pieles. ¿Por qué iba a decir eso? No sé. No sé. Porque te gusta jugar con las palabras. Exacto. No, porque aquí estaban platicando antes de comenzar el programa de una serie de cosas de dónde se originó esta obra, etc. Y les dije, muchachos, ¿por qué no hablamos de eso en el programa para que la gente se entere? Porque somos necios, necios. Exactamente. Primero, antes que nada, esto está dirigido por Angélica Rogel, que creo que ya puede tener su propia categoría dentro de estos premios, ¿no? Yo creo que está la categoría. La mejor Angélica Rogel. La mejor obra de Angélica Rogel, exactamente. Yo también creo lo mismo, sí. Anda muy ocupada. Ella anda muy ocupada. Yo ya hice otro proyecto con ella. Este es mi segundo proyecto con Angélica. Y afortunadamente esos dos proyectos los hemos iniciado ella y yo, digamos. Somos amigas y somos cómplices en estos proyectos. El otro, por ejemplo, Happy, ¿no? Que también ha dirigido Angélica. ¿Qué otra obra recientemente ha dirigido Angélica? Siento que la veo en todos lados. Dirigió El Juego de la Silla. Jardín de los Cerezos. Jardín de los Cerezos. Sí, exacto. Con Blanca, ¿no? En el Foro Shakespeare. A mí me dirigió un monólogo de ese otro proyecto que hicimos. Un monólogo de Daniel Veronese, que se llama Luis. Aquí se me hizo hace un año y medio. Oye, pues ya manténme, ¿no, Angélica? Se ve que te va a recibir. A todos, pues sí. La verdad es que sí, ya nos puede mantener. Aquí está el nombre que no. Bueno, vamos a ver un poco de contexto. ¿De qué trata la piel de Venus? ¿De qué trata la piel de Venus? Bueno, la piel de Venus trata de muchas cosas. Pero creo que el tema principal es cómo nos relacionamos con el otro. Y las formas en las que manipulamos el poder cuando estamos con otro ser humano y qué queremos de él, ¿no? Ok. Creo que trata de si somos los que dominamos o si nos queremos dejar dominar en cada una de nuestras facetas. ¿Y cuál es la premisa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la acción? Lo que sucede. Lo digo como yo lo entendí o... A ver si pasó el test. José Razón llega. A ver, a ver, vas. Es una escena... Bueno, no. Es una obra sobre un director que está por montar una obra que es una adaptación de la piel de Venus. De la Venus de las pieles. De la Venus de las pieles. De Leopold von Sachermasoch. 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 A mí no me corrigieron bien el idioma. Es nuestro alemán de Duolingo. Así es. Lo querían pronunciar. Hasta lo apuntaste. Lo querías pronunciar. Lo querías pronunciar. Lo pronuncié mal. Entonces, está buscando una actriz para protagonizar esta versión. Así es. Y se topa con esta actriz. ¿Esta actriz llega a él? Sí. Lo que le sucede a él es que él es un, digamos, dramaturgo que siente que sus textos no los entiende nadie. ¿No? Entonces, él ha tomado la decisión de dirigir por primera vez una de sus obras. Y está haciendo el casting. Y tiene un día de casting desastroso. En sus palabras, dice que ninguna de las actrices que ha llegado ahí tiene más o menos de un gramo de neurones en su cabeza. Y una serie de frases así. Y ya se está yendo a su casa. Está hablando, de hecho, con su chava por teléfono. Ya está como cerrando todo. Está cayendo una tormenta. Y cuando él se va a ir, pues, aparece Wanda. Que, en principio, pues, es una actriz que viene tarde. Así empieza. Así empieza. Y el director lo interpreta Gerardo Trejo Luna. Un actorazo. Que es la segunda. Es el segundo papel este año. Bueno, lo vi en circo. Entonces, que tiene esta cosa como meta teatral del teatro dentro del teatro. Entonces, me da muchísima curiosidad. Es un buen trío. ¿Cómo llegaron a Gerardo Trejo Luna? Eh... Angélica. Yo no conocía a Gerardo. Bueno, conocía su trabajo. Lo había visto en cosas. Pero no nos conocíamos personalmente. Y ella decidió que se le propusiéramos a Gerardo. Realmente, todo esto arrancó. Porque Angélica y a mí nos gusta trabajar mucho juntas. Y estábamos pensando como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el próximo proyecto? Ella se fue a Nueva York. Yo estaba aquí en la Ciudad de México. Y leo mucho teatro. Tengo una gran pasión por leer textos. Y ese texto lo había traído de hace tiempo, dando vueltas. De repente hablamos cuando ella está en Nueva York. Y le digo, ya sé qué obra quiero montar. Ok. Y ella me dice, yo también. Y le digo, no, bueno. O sea, ¿cuál quieres montar tú? Y me dice, me acabo de comprar el texto de La Piel de Venus. Le dije, no es cierto. Sí es cierto. No, en serio. Era la que yo te iba a decir. Casi era un chiste. Ajá. Y, pues, dio la casualidad que era la misma obra. Y a partir de eso, bueno, ya buscamos al productor, que es Samuel Sosa. Ajá. Y Angélica, pues, como que lo pensó mucho, digamos, en ella y su almohada. Y decidió que fuera Gerardo. Qué interesante. Porque justo yo te quería preguntar cómo llega el texto a ti. Porque es una obra, vamos a empezar a hablarlo, que tiene que ver mucho con sensualidad, que tiene que ver mucho con... Qué curioso que tú te ofrezcas primero. No te ofrezcas ni dices, yo quiero hacer esto. Ah, no es lo mismo si te llegan y te dicen, te veo haciendo esto, ¿no? Y cómo, en qué momento tú te viste dentro del texto siendo un personaje que juega tanto con la dominación sexual. Es justo el tema, ¿no? Es la dominación sexual, la seducción, cómo... Sí. Yo creo que me ganó un poco más el gusto por el texto que visualizarme ahí. Ajá. Ya después cuando decidimos sí hacerla, la volví a leer y dije, ¿en serio quiero hacer esto? ¿Sabes? O sea, después llegó el vestuario y es así de, yo no me quiero poner eso, ¿por qué decidí hacer esto? Es un texto que había leído hace tiempo. Es una obra, digamos, es una obra muy famosa. Hay una peli también. Hay una peli, la hizo Polanski justo en la adaptación de esta obra de David Gibson. La han montado en Nueva York, en Londres. Aquí, de hecho, sé que hubo un montaje hace varios años. O de Morris Gilbert, por eso, con un teatro. Sí, en Céntrica. Creo que sí. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, no vivía aquí para ese entonces. ¿Tú eres de Colombia? Yo soy colombiana. Ok. Sí. Yo vivo en México hace como cuatro años, más o menos. Bien. Bienvenido. A México. Muchas gracias. No muy ocupada, anda. A ver, muchas gracias. Sí, sí. Y nada, simplemente siempre traigo como muchos textos que me dan vueltas y que me gustan. La verdad, el texto, más allá de que yo pensara en interpretarlo, es una obra increíble. O sea, la lees y te enganchas y dices, wow, ¿cómo pueden estar hablando de esto? ¿Cómo puede ser un texto? Además, ya con tiempo tan actual, sabes, que nos puede llegar en el día a día. Y fue más, más así. Dije, bueno, y queríamos también una obra que no tuviera muchos personajes. Claro. Estoy pensando en la producción. Y dije, bueno, de todos los que tengo acá, creo que este, y que justo Angélica fuera y comprara el texto. Claro. Y me dijera, es esta. Dije, bueno, esto es Zeus, que acaba de decidir que hagamos esta obra. Oye, yo te quiero preguntar algo. Este es el segundo, es la segunda vez que la montan, ¿no? La misma producción. Estuvieron primero en La Capilla y... Es nuestra segunda temporada. Temporada, perdóname. Sí, sí, sí. Estrenamos en La Capilla y ahora con el apoyo de los teatros de la ciudad estamos en el Benito Juárez. Y curiosamente en estos meses, ¿qué han pasado? Porque no hay mucha distancia, ¿no? No, terminamos justo el fin de semana antes del terremoto. Ah, muy... Ok. O sea, el... Septiembre. Sí, septiembre, septiembre. Mira, lo curioso es que yo creo que... A ver, ¿cómo digo esto? De esa temporada a esta segunda temporada, creo que justamente lo que tiene que ver con las relaciones entre actrices y directores ha cambiado mucho. Sí, es cierto. De eso te quiero preguntar, ¿cómo han vivido ustedes? De verdad, en estos meses ha cambiado la cosa radicalmente y la industria del espectáculo de teatro no va a volver a ser la misma. ¿Te refieres a las denuncias de todas las actrices que han estado...? ¿Cómo han vivido esto ustedes desde este lugar? Porque no es que esto tenga que ver con acoso para nada, pero justamente tiene que ver con los límites entre ciertas personas que se acaban de conocer o no. ¿Sí? ¿Qué opinas? Pues creo que ha sido... Digamos, son situaciones terribles, pero para nosotros ha sido casi como un regalo, casi... Casi esta sensación de, ok, sí, si queríamos hablar de algo en el presente, de algo que nos toque día a día, de algo que nos importa en nuestra cotidianidad, pues definitivamente escogimos el texto ideal, ¿no? Es como... Quisimos hacer eso y de repente pasa todo esto y nosotros estamos en temporada o justo empezamos nuestra segunda temporada. Entonces, pues es un regalo estar como tan en lo que está pasando en los primeros planos. Se está alimentando entonces el trabajo de cada función. Y creo que... Sí, bueno, Angélica es una directora que alimenta cada función. Va mucho, ¿no? Está en las funciones. Es decir, sí, al 80% y siempre, siempre sepan los actores que quieren trabajar con Angélica, siempre tienen otras. Siempre. Lo cual a mí me encanta y me parece maravilloso porque es una forma de tener vivo, de siempre en alguna parte estar jugando, de que nunca se vuelva... Pues sí, cuando haces ya muchas veces la misma hora, dices, ah... Y hay algo que empieza a morir, ¿no? Porque ya lo traes ahí un poco mecánico y ella siempre está ahí. No, esto vive, esto vive, esto vive. Y justo, tú haces mucha tele, Gabriela, ¿cómo, por qué haces teatro? Yo hago más teatro que tele. ¿Ah, de verdad? Toda mi vida he hecho más teatro que televisión. ¿También en Bogotá hacías? También en Bogotá hacía más teatro. Siempre lo he llevado las dos cosas al tiempo. Es una ciudad con teatro que además tiene un festival de teatro muy importante, pero ¿cómo es la escena teatral como actriz? ¿Se puede vivir del teatro en Bogotá? Sí, creo que... Creo que es difícil. Ajá. Pero creo que sí... ¿Cómo aquí? Sí, aquí es más fácil. Ajá. Aquí es más fácil. Hay más espacios, hay más becas, hay más teatros. Es más grande como en todo México, es más grande. Sí. Eh... Pero bueno, hay gente que sí vive del teatro y vive bien y hay grandes producciones y está el Teatro Nacional que tiene sus varios teatros y hace sus propias producciones o trae compañías. Sí, hay un... Es una cartelera que no es muy amplia, pero que está muy bien y creo que cada vez funciona más. O sea, que te consideras más bicho teatral. Sí. Que bueno. A mí, sinceramente, me gustan todos los medios de la actuación. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la actuación. También soy conductora, también trabajo en un programa de radio, de MBS, así como ustedes, así conduciendo. Muy bien. ¿Cómo se llama? Se llama Charros contra Gangsters. Ah, ok, ok. Trabajo. No, 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 siempre me quedo ahí, pero sí. Ah, bueno. Ahí, ahí trabajo. Eh... Nosotros tan respetuosos, ¿no? Muy eruditos. Tú querías pronunciar a ese señor alemán que ni te salió. No pude. Que ni te salió. Pero no importa, lo ensayamos, lo ensayamos. Te lo voy a dejar grabado porque a mí me costó. Entonces, trabajar con Angélica está fuerte porque siempre tiene notas, porque es una directora que está yendo a las funciones, que las está cuidando. Todas sus obras se caracterizan por tener esa frescura. Es delicioso trabajar con ella. Yo la admiro mucho, de verdad, además de que es mi amiga, la admiro muchísimo. Me encanta trabajar con ella, me encanta su precisión. Es una persona absolutamente dedicada a los detalles, ¿no? Y eso hace que el trabajo actoral sea muy rico. Porque siempre tienes la posibilidad de descubrir cosas y descubrir detalles de aquí. No, no. Es aquí. ¿No? Y es aquí es por algo, no es un capricho. Es por algo porque significa que esto está a tanta distancia, ¿no? Claro. Todo tiene un sentido y eso es delicioso. O sea, navegar por ese mundo de la precisión es delicioso. Está en el Teatro Benito Juárez, que está ahí junto al Monumento a la Madre. Es un espacio pequeño. ¿Cuántos le caben? ¿Unas 300 personas? Un máximo. Creo que le caben 300 personas. Bueno, venimos de La Capilla, que es un espacio aún más pequeño. Sí, aún más chiquito. ¿Se amplió? ¿Sintieron esa diferencia? Es una experiencia. Porque la verdad es que La Capilla, a mí me encanta La Capilla. Es un teatro precioso, con acústica divina, porque es así como pequeñita. Y la obra estaba muy en cortito con el público, ¿no? Como tiene partes muy íntimas, sí sentías que la gente estaba casi sentada en el diván que nosotros tenemos. Claro. Y llegar aquí al principio, creo que Gerardo y yo estábamos como, ay, está muy grande, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pero de repente hicimos, creo que hasta el estreno no nos terminamos de acomodar. Y en el estreno todo fue increíble. O sea, fue como, si la obra misma hubiera hecho, ay, hubiera tirado los brazos, y hubiera hecho, perfecto, aquí estoy más grande, y me acomodo más grande, y ahora estamos súper felices en el Benito, parece. ¿Hay algún otro texto que tengas por ahí tú que lees tanto que te haga falta hacer? Ah, pues sí, fíjate que tenemos otro proyecto justo con Angélica. Que también de casualidad leyó la misma obra que tú, ¿no? No, no, fíjate que tuvimos la idea de trabajar cierto tipo de texto, ¿no? Y pensando en ese tipo de textos, buscamos entre las dos, y nos propusimos cosas y ya lo decidimos, pero no les voy a decir cuáles. ¡Oh, que la canción! Bueno, cuando lo anuncien... No, cuando tengan los derechos, luego ya no. No les voy a decir cuáles, ya los tenemos. ¿Y te gusta el teatro chiquito o sí te, o sea, te da igual irte a un teatro? Pero no con esta obra, pero en una obra que sí amerite un teatro de dos mil personas. Le entras sin problemas. Me encanta el teatro, me encantan los espacios pequeños y hechos musicales. Me encanta. Sí, te iba a preguntar, ¿lo musical se te da? Hice aquí un musical infantil de un productor español que se llama José Ramón Flores. Se llamó La Calabaza de Pipa. Ok. Le hicimos como un año y medio, más o menos. Le canta y le baila también. Le canta y le baila todo. Muy bien, la verdad. Lo que se ofrezca. Oye, ¿y la reacción del público cómo está siendo al final de algo tan, tan, tan? Que luego la gente, pues es muy provocador, la verdad. No spoiler alerts, ¿eh? No, no estoy haciendo spoilers. Pero realmente, desde la primera sección. A mí me falta verla, yo todavía no la he visto. Desde la primera sección te cae claro que esto es sexy, es provocador. Entonces, luego el acercamiento a la gente contigo debe ser como muy curioso, ¿no? Yo creo que, mira, la respuesta ha sido más que maravillosa. Ok. O sea, sí, es increíble. Es una comedia. O sea, la obra es una comedia. Entonces, me encanta que la gente está como en ja, 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 ja. Y de repente, ¡plup! O sea, queda así todo el mundo callado. Y se conecta muy fácil. O sea, son temas muy complejos porque sí, el tema de la dominación en un ambiente laboral, o el tema de la dominación, o sea, este personaje, el personaje que hace Gerardo Tomás, es un machito maleducado, digamos, ¿no? Tiene estas frases cotidianas espantosas sobre las mujeres y son temas difíciles, ¿no? Eso, dominarse, dejarse dominar, a veces te dejas dominar para dominar más al otro. O sea, son unos juegos ahí y la obra da muchos giros todo el tiempo, sobre todo en cuanto a Wanda, no sabes, al final no sabes exactamente qué es lo que quieres. O cada vez que dices, ah, eso es lo que quiere, no, era otra cosa. Ah, claro, ella vino aquí a hacer un casting, ah, no, no es cierto. No, lo que pasa es que sí llegó tarde, ah, no, 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 llegó tarde a propósito. Ah, no, lo que pasa es que sí le importa el texto, ah, no, no es cierto, no le importa el texto. No, todo el tiempo. Tú como actriz sí sabes eso, o sea, como público lo podemos dudar, pero tú como actriz sí tienes muy claro quién está dominando a quién. Sí, por supuesto. Lo tengo claro desde el primer día. No nos va a decir, no nos va a decir. Lo tengo claro desde el principio. Muero de ganas de verla. ¿Qué días está? Estamos los martes y los miércoles. Ok, en el Teatro Benito Juárez. A las ocho de la noche en el Teatro Benito Juárez. Tienen que llegar con un poquito de tiempo, es una zona a veces un poquito complicada, pero es mejor pasar el tráfico dentro del teatro, divirtiéndose y... Y yo digo que atreviéndose a encontrar de repente esas perversiones más oscuras que todos tenemos dentro. Porque así como es una comedia, así como es una actriz que lleva un casting Así como ellos empiezan Ella logra, digamos, que él empiece a hacer esa obra que escribió Y a tener esta obra del teatro dentro del teatro También hay botas de piel con tacón alto Y hay látigos y hay ligueros Ese fue el vestuario que luego se arrepintió Claro, sí, ahí dice un látigo Pero porque ahí dice que es de cuero, Gabriela Ten cuidado con lo que lees Con lo que le propones, Angélica Así que ahí está todo Muchas gracias, Gabriela, por venir a Compañero de Butaca No se pierdan la piel de Venus Que es diferente a la Venus de las pieles Teatro Benito Juárez Nos vemos la próxima semana No olviden suscribirse a las redes sociales de Los Metro Los Metro MX En Facebook, en YouTube, en iTunes En todos lados estamos Y nos vemos la próxima semana con otro capítulo Bye Bye Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX Mais no olviden suscribirse a nost一個flanos para香ro y environmentalizar No olviden suscribirse a nuestro canal Screíte bailar La relación de tus autos link está en cuenta Mira C type de tarjetas Y ahí Senco La